No, si no, esa no funciona Mira, me imagino el loquito que era su primer día diciendo No, no, hermano, tranquilo, si no es sencillo ¿Cómo que no es sencillo? Después de todo se fusionaba, mamá Me dijeron que me dijeron basura Me botaste re de carajo, güey Te empuje Sí, güey No, 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 no